Ya. Venga, otro. Otro. Venga, mamá. Venga, voy a abrir. Venga, voy a abrir. Venga, voy a abrir. Brindamos por la lectura. Vamos a brindar por nuestros cuentos favoritos. Y hoy nos ha gustado mucho el cuento de cuando me aburro, juego. ¡Un fuerte aplauso! Venga, vamos por nuestro cuento favorito. ¿Qué es? Venga, aquí nos va a hacer un cuento favorito. Venga, aquí nos va a hacer un cuento favorito. Venga, aquí nos va a hacer un cuento favorito. Venga. Venga. Nos volvemos a sentar. Venga, aquí nos va a hacer un cuento favorito. Venga, aquí nos va a hacer un cuento favorito. ¿Cuál es nuestro cuento favorito? ¿Cuál es? El brindito hacemos un buen jugo. ¿Fuerte? Los tres del río. ¡Viva! ¡Bien! Un brindito.